que marca el fin de una importante etapa de nuestra vida. Es un privilegio representar a este grupo de compañeros y desde luego grandes amigas. En noches como esta tenemos sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber conseguido una meta personal, pero a la vez muchas expectativas de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Nuestros corazones usan satisfacción, pero también lloran en silencio y en solitario, pues la graduación también implica una despedida. Es una tarea bastante difícil el planar en un papel todos estos momentos de convivencia, dos años o seis para muchas otras, que se dicen pronto. Durante este tiempo, ¿cuántas veces habríamos ansiado este momento? Parecía un sueño inalcanzable, pero hoy es una realidad y aquí estamos, esperando impacientes la llamada para recoger nuestros títulos de graduado para la culminación de la vida en el instituto. Una vida que, sin lugar a dudas, vamos a echar de menos, aunque ahora no nos damos cuenta. Pero algo de cierto debe de haber cuando tanta gente, todo lo que ha pasado por esta situación, nos dice, ya verás cómo la echas de menos. La vida que estás viviendo en este momento es la mejor, que luego llegan las responsabilidades. Entonces, cuando estemos en... Bueno, vete todo eso de donde nos llevará la vida. Vendrán esos recuerdos pasados. Son de la cantidad de vivencias, anécdotas y pensamientos las que vienen a nuestra mente. Esa era en la cafetería, en la biblioteca, en la que hemos estado más horas todavía. La tensión en los periodos de exámenes. Esos periodos en los que no eran más familiares los nombres de K, de Platón, de Franco, de Machado, que los nombres de nuestros propios compañeros. Entre nosotros hemos comentado esas noches, en las que amanecíamos sin habernos acostado, y no precisamente por haber estado de botellón. Esos días en los que tomábamos más café que agua, y un sinfín de recuerdos que seguro que queda en cada uno de nosotros. Atrás quedará todo esto, pero serán recuerdos que nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. Al evocarlos, podemos notar cuánto hemos cambiado en estos años y cuánto hemos aprendido, de cómo todo lo vivido aquí ha contribuido a hacernos no solo buenos estudiantes, sino también mejores personas. Algunos han encontrado entre los pasillos el amor, otros se han ganado el respeto y el cariño de sus compañeros. Con seguridad, todos y cada uno de nosotros hemos dejado huellas, no solo en el instituto, sino también en los demás. En definitiva, quedarán recuerdos en cada esquina de nuestro centro, unos buenos, algunos no tanto, pero recuerdos que forman parte de nuestra vida ahora. Hasta aquí en nuestro periodo de atrás día caminando todos juntos. Pero y ahora aquí, ahora no espera multitud de senderos que caminar, y multitud de proyectos que emprender, y a cada uno de nosotros nos tocará elegir. Pero el terreno de mañana es incierto, y el futuro tiene costumbre de caer en el vacío. Nos cuesta aceptar que algunos hemos estado unidos todo este tiempo, y ahora nos hemos de separar. Es por eso el motivo de este momento. Es por eso la mezcla de sentimientos que nos embargan ahora. No nos marcharemos con dolor y tristeza, sino que nos iremos con el grato recuerdo de haber disfrutado de muchos instantes juntos, que es lo más importante. De haber reído, de haber llorado, en conclusión de haberos conocido. Guardaremos con toda nuestra fuerza este bonito recuerdo en el viejo Ander a Cierva. Ay, pobrecillo, lo está pasando. Entre cuyos muros, caídos al fragmento de cada uno de nosotros, de nuestra historia. Cómo olvidar tantos momentos los recreos, y anécdotas que pasan por nuestra mente como imágenes fotográficas, tales como la ocurrida de la excursión a Madrid, aquella noche en la que se altura la alarma de incendio y a gran parte de nosotros nos pilló duchándonos, la caída por la escalera de nuestra compañera Pitu, los golpes, los cars de algunos de nosotros, la llamada de broma entre las diferentes habitaciones, las fiestas nocturnas en las que no probamos de reír, aquella noche en la que cierta persona salió corriendo por el pasillo en paños menores, y otros momentos dentro del ISTE como las clases de Pilar, que nos hacía pasar un buen rato aprendiendo francés, clases como la de Maite, que se reía con las locuras que decíamos y hacíamos, clases como la de Laya, que nos miraba con asombro, pero que en el fondo le hacían pasar un buen rato, clases como las de Elena, que nos animaba a ser positivos y a confiar un poco más en nosotros mismos, y así podría escribir una infinidad de momentos que son imposibles de explicar con palabras. Estos dos años nos han servido no solo para aprender a hacer comentarios del texto de selectividad, análisis de frases o ecuaciones matemáticas, han sembrado en nosotros otros valores como la amistad, el compañerismo, la solidaridad, la unión, la regularidad, la constancia, la responsabilidad o la lealtad. Año tras año hemos ido madurando y adquiriendo valor.